Ahora que vamos despacio Ahora que vamos despacio Vamos a contar mentiras, nalara Vamos a contar mentiras, nalara Vamos a contar mentiras Por el mar corren las nieves Por el monte las sardinas, nalara Tiene la tarara un vestido blanco Que solo se pone en el jueves La tarara, si, la tarara, no Tiene la tarara unas pantorrillas Que parecen palos que colgamos Niña es la tarara, si, la tarara, no La tarara, niña de mi corazón El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Agáchate y vuélvete a agachar Que los agachaditos no saben bailar El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Pasturias, patria querida Pasturias de mis amores Quien estuviera en Asturias En algunas ocasiones Tengo de subir al árbol Tengo de poner la flor De la celada y morena Que la ponga en el balcón Que la ponga en el balcón Que la dejé de poner Tengo de subir al árbol Y la caer de papel Asturias, patria querida Asturias de mis amores Quien estuviera en Asturias En algunas ocasiones Relig Grüăce Otvinias veñen Otvinias veñen Otvinias veñen odvinas veñen wan Toteva gias hija Pue te vas presente Tiene vas様 real Otvinias veñen Otvinias veñen Otvinias veñen kel Otvinias veñen Que te vas a marear A Vicente Guadalupe cuando va por la riveira A Vicente Guadalupe cuando va por la riveira Escalcina por la area, parece una ria en cera Escalcina por la area, parece una ria en cera Escalcina por la area, parece una ria en cera Escalcina por la area, parece una ria en cera Vaya Canela cantando y vaya bailando que hace empezar Andalucía se puso de pie y la campana echó a reticar Y por Diana y Sevilla corrió esta copilla y acá para allá Aferta la venta, aferta la venta Aferta la venta, aferta la venta Aferta la venta, María de la O Que desgraciaita gitana tu eres teniendo los dos Te quiere reír y hasta los ojitos los tiene moraos de tanto sufrir Barnido, barné, que con su culpita dejaste al gitano que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que lleva a cuenta María de la O María de la O, que desgraciadita, gitana, tú eres temiéndolo todo Te quiere reír y hasta los ojitos los tiene moraos de tanto sufrir Barnido, barné, que con su culpita dejaste al gitano que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que lleva a cuenta María de la O Rihanna, Rihanna Morena, el de manojo de aguanta, rambito de hierbabuena Rihanna, Rihanna Morena, eres la más alegría 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 Rihanna, 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 eres la más alegría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!